Este es el resumen, transformando Hermosillo Contigo. Se duplicarán los impartidos el año pasado. Son 300 cursos los que se brindarán, iniciando el próximo 27 de enero, con el tema Empresa Familiar, ofrecido por el especialista Ramón Ponce, donde se abordarán aspectos como familia, empresa familiar, equilibrio y convivencia de la empresa y la familia, entre otros. Hay 40 espacios disponibles para los participantes que anhelan mejorar y transformar su calidad de vida. Fue supervisada la obra de la planta tratadora de aguas negras La Sauceda, misma que se encuentra en construcción y cuya inversión asciende a 35 millones de pesos, de los cuales la Federación y el Estado aportarán el 50% cada uno. La empresa Tratamientos y Procesos de Hermosillo es la ejecutora de esta obra, que estará lista a finales de marzo y transformará más de 77 hectáreas del sector oriente de la ciudad, ya que el agua potable utilizada para el riego de campos deportivos y áreas verdes será sustituido por el agua residual tratada, lo que llevará a los hogares aledaños a contar con mayor líquido. Una obra anhelada por los vecinos de la calle Aureliano Corral, en la colonia Hacienda de la Flor, ya es toda una realidad, al dar inicio los trabajos de pavimentación que vendrán a contrarrestar los problemas de salud y transformarán su imagen urbana. Esta obra implica una inversión mayor a los 453 mil pesos, de los cuales el 15% será aportado por los beneficiados. Abarca una superficie de 950 metros cuadrados de carpeta, así como 274 metros de guarnición y la rehabilitación de 140 metros de la red de agua potable y alcantarillado. El gobierno municipal, en su proyecto de transformación integral de la ciudad este 2011, trabaja actualmente en importantes obras de pavimentación del sector sur de Hermosillo, en las colonias Las Minitas, Palo Verde, Adolfo López Mateos y Emiliano Zapata, iniciando en febrero con la entrega de obras ya finalizadas. Esto fue, transformando Hermosillo contigo. Ayuntamiento de Hermosillo. Por quinto año consecutivo, Hermosillo es subsede del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, cuya sede se encuentra en la hermosa ciudad de Álamos, que vio nacer al altruista doctor y cantante, único en su género en México y de los pocos existentes en todo el mundo, pues se dedica especialmente al canto lírico. Hace 27 años surgió este homenaje dedicado a un hombre que supo regalar ciencia y arte con igual talento, convirtiéndose en un ícono sonorense. En Hermosillo, este año podremos disfrutar de intérpretes y ejecutantes de primer nivel internacional, como la Orquesta de Cámara del Kremlin o el ensamble italiano Harmonia, junto al extraordinario talento local en voz de Maribel Ferrales. El escenario para festival tan distintivo es la Plaza Alonso Vidal, en punto de las 19 horas. Los espectáculos son abiertos al público en general y totalmente gratuitos. Ayuntamiento de Hermosillo. Néodal bicycle. Muy bien, muy bien. Vamos al público. Paral answer la pausa ya. Rariyanneingingon un montón de club en general paraoured Firefox en equipo nacional del点 Continuar en un montón de club en general y de como la capital. Bu puzzle número 4.